Para todos ustedes, vamos a ver más ambiente de banda Cungue y todo ambiente de acorde ojo, la gente que ya está entrando con su cerveza favorita ahí, aquí en el Roundup. Claro que sí, vamos a ver una melodía original por ahí, algo bonito de nuestra primera grabación. Para todos ustedes, vamos a ver nuestras grabaciones. De 12 menos, vamos a ver Chicalito, todos quieren por ahí nuestro primer cassette, para ahí en su casa, en su ensenio. De 12 menos, dice algo, Chicalito, igual le dice. Soy rebelde porque tú así me hiciste. No lo niego, pero yo así te quise. Me burlaste de mi vida y mi cariño.